Nos encontramos con Marcelo, la figura del partido de UEB. Marcelo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros y por estar siempre pendiente de nosotros. Fue un partido bastante duro, comenzaron a día sol, después llovió, ¿perjudicó un poco eso? No, creo que fue por un momento nomás, pero el tiempo estuvo bien, no nos jugó nada en contra y pudimos hacer lo que nosotros queríamos. ¿Convertiste el último gol importante en lo personal? Sí, estaba un partido apretado, íbamos ganando 2-0 y ellos estaban presionando mucho y ese gol nos dio la tranquilidad. ¿Unas palabras de aliento para el resto de tus compañeros? No, muy contentos y felices con el desempeño que tuvieron ahora y ojalá sigamos por el mismo camino que necesitamos seguir sumando a tres para subir en la tabla. ¿Un saludo para alguien especial que vea la entrevista? Un saludo a mi familia, a mis padres, a mi madre que siempre me apoyan y están conmigo siempre. Muchas gracias Marcelo por la entrevista, nosotros en nombre de Football Connect te agradecemos, te deseamos suerte y éxito. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.